Nos gustaría mostrar un video, por favor, señor director, si me lo puede mostrar. Mire, eso pasó en el día de hoy en ADP, en el Club de los Maestros ADP, una situación bastante lamentable, señores, vergonzoso realmente. Esto fue supuestamente medio del cambio de la tarjeta de solidaridad en la firmica CB. Hay una mujer narrando, ¿tiene audio? Sí, para que me lo pongan, por favor. Donde se escucha una chica narrando, ella trabaja allá, esta situación tan lamentable que no se pudo controlar. Vamos a escuchar. La tarjeta y miren qué pelearía. Así no se soluciona nada, vean. Esa es para la tarjeta, vean. Que cambia de tarjeta y miren qué pelearía. Así no. Señores, miren, gracias al mango informativo por el video. Muchas gracias. Señores, esto es una vergüenza, señores. Vamos a ser más civilizados, señores. La pobreza en este país, yo creo que es más mental que otra cosa. Y muchos dirán, no, eso es culpa, no es culpa del gobierno, por si usted lo piensa. Esto es culpa de nosotros los ciudadanos que no queremos ser civilizados, señores. Todo lleva su proceso. Usted hasta en los bancos, donde quiera que va, tiene que hacer fila, tiene que hacer organizado. En esa estampida, en otros países hemos visto que se han perdido vidas, señores. Mire cómo hay personas mayores ahí que se pudieron asfixiar. Vamos a ser más prudentes, señores. Eso es un proceso que va a estar ahí, que ellos sí tienen que estar cambiando la tarjeta hasta que se agote. Pero si lo hacemos de una manera civilizada, todo va a caminar de una manera más correcta. Usted, si usted estuvo ahí o lo que estaban ahí, estaban poniendo hasta su propia vida ahí, en esa estampida que se provocó ahí. Porque usted se podía asfixiar. Vamos a ser más prudentes. Vamos a ser más organizados, señores. Vamos a aprender desde Japón y esos países. Entonces, señores, eso no es culpa, como digo, eso no es culpa del gobierno. Eso es culpa de nosotros, que no queremos ser civilizados. ¿Y cómo es que a estas alturas todavía suceden este tipo de cosas, señores? ¿Eso nos deja a nosotros en vergüenza, señores? ¿Cómo que somos personas que no tenemos cultura, que no tenemos educación? ¿Vamos a civilizarnos? ¿Y qué es esto, señores? ¿Vamos a aconsejarnos? Ojalá que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir y que no pasen cosas mayores. ¿En esto, señores de abuelos de los mayores? ¡Ase, señores de abuelos de legsalista! ¡Ase, soy mujerlan puedo. ¡Uaaa ¡Studiosa!